Muy buen día, este es el pronóstico del Estado del Tiempo de este miércoles 3 de abril. Para este día se espera que la formación de una vaguada prefrontal y también el transporte de humedad desde el Océano Pacífico va a estar produciendo lluvias y chubascos débiles con actividad eléctrica sobre áreas del noroccidente, la región central y el occidente del país. En las demás regiones prevalecerían las condiciones mayormente secas. En cuanto a la altura del oleaje, en el litoral Caribe estaría de 2 a 4 pies cercano a la costa y algunos máximos de 7 pies hacia el norte de Islas de la Bahía y en el Golfo de Fonseca un oleaje de 1 a 3 pies. A continuación el pronóstico de temperaturas a nivel nacional. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro